Hace ya bastante tiempo que publiqué un vídeo sobre cuáles son mis apps favoritas y además también aproveché para enseñaros qué es lo que tenía en mi anterior iPhone, que era un iPhone 7 Plus. Este vídeo no pretende sustituir al anterior, sino complementarlo. Es decir, si aún no has visto ese vídeo, échale un ojo porque ahí te cuento cuáles son mis apps favoritas y de hecho a día de hoy creo que siguen siendo esas mismas porque soy bastante básico y no suelo cambiar demasiado. Aunque este vídeo tiene un ligero cambio y está más bien pensado para todos aquellos que ya estáis sacándole bastante provecho al teléfono y queréis sacarle un poquito más. Es muy probable que ya estéis babeando por el siguiente iPhone X que sale dentro de nada o que te hayas comprado el nuevo iPhone 8 y digas, oye, quiero sacar todo el potencial que tiene iOS y más este iOS 11. Bien, empecemos. Si este es tu caso y quieres conocer cuáles son las apps que hacen que tu iPhone o tu iPad mole aún más, pues quédate hasta el final del vídeo porque además te voy a contar cuál es esa app que me habéis preguntado muchísimas veces en comentarios, sobre todo cuando hago un vídeo del análisis de algún dispositivo que suelo sacar esa app y me preguntáis, oye, Víctor, ¿cuál es esa app? No sé qué tal. Pues ahí está. Una cosa que te quiero contar, que además llevamos viendo desde hace bastantes versiones de iOS pero que no todo el mundo presta la atención que merece, es un panel, el panel de la izquierda que está ahí desde hace bastante tiempo y simplemente tienes que deslizar el dedo hacia la izquierda y aquí está. Este panel creo que se llama el panel de hoy, aunque yo realmente lo llamo el panel de los widgets y sirve para poner accesos directos a información bastante relevante. Como por ejemplo, yo en primer lugar tengo puesto el tiempo, después me gusta ver la batería de los dispositivos que tengo conectados al teléfono, por ejemplo, el iPhone, el Apple Watch y cuando estoy usando los AirPods también me aparecen los AirPods. Tengo un acceso directo al calendario. Tengo una app que se llama Clock que está bastante guay y sobre todo está enfocado a este widget y lo que me dice es la hora en diferentes sitios del mundo que yo haya elegido. Después tengo un acceso directo a algunas recetas de Workflow que te voy a hablar más de esta app porque Workflow es increíble. OmniFocus que es una app de tareas. Y en definitiva, este panel sirve para que tengas acceso directo a muchísima información relacionada con tus apps y es tan fácil de utilizar como pulsar sobre el botón de editar y debes ver cuáles de las apps que tienes tienen un widget preparado para el panel de hoy. Échale un ojo, invierte un poquito de tiempo porque si dominas bien este panel de verdad vas a ver que iOS tiene muchísimo más que ofrecer de lo que haces habitualmente. Y ahora sí te recomiendo que abras tu blog de notas o que te metas rápidamente en la App Store mientras estás viendo este vídeo porque quiero recomendarte una app que me encanta que se llama Workflow. Te permite crear flujos de trabajo de una forma relativamente sencilla. Realmente... Uy, va que tiro el iPhone. Para que te hagas una idea, esta app soluciona muchas cosas que mucha gente piensa que iOS no puede hacer. Pues bien, iOS sí que puedo hacerlo gracias a esta app. Aquí en Estados Unidos hay una cosa que me llama bastante la atención que no tenemos en España que es el tema de las propinas, por ejemplo, cuando vas a un sitio, a un restaurante y debes dejar propina porque al final el sueldo de los camareros depende de ese tipo de propinas, ¿no? Pues bien, he creado un flujo de trabajo donde pongo propina y me pone ¿cuál es la cuenta? Por ejemplo, imagínate que me han traído una cuenta de 50 dólares, entonces pongo 50, pongo OK y me dice ¿cuánto quieres dejar de propina? Y pongo pues, venga, hoy me siento generoso, un 18%, un 20 no porque eso ya es pasarse. Y entonces me dice, vale, pues tu propina son 9 dólares, entonces debes poner al final de la cuenta 59 dólares. Ya está, algo muy sencillito. Imagínate que estás leyendo una web, te encanta lo que estás leyendo y quieres pasártelo a PDF, que es algo habitual. Entonces, le das aquí a compartir y en lugar de darle a compartir, le das justo al final y pone crear PDF. Bien, esto lo he creado gracias a Workflow porque ya sabes que desde iOS 10, creo que era, puedes incorporar nuevos botones. Es muy sencillo hacer cosas de este tipo con Workflow. Tienes algunos flujos de trabajo ya hechos como ocurre en la sección de galería y tienes flujos de trabajo planteados para prácticamente cualquier cosa. Y en el caso de que no encuentres el que tú quieres hacer, pues lo puedes crear. Crearlo es un pelín más complicado, ¿vale? Y requiere que estudies un poquito la app a fondo. Pero tampoco es nada del otro mundo, o sea que, de verdad, no es difícil. La segunda aplicación de la que quiero hablarte es una aplicación que ya he comentado alguna que otra vez y en algunos directos en Instagram también lo he comentado. Y se llama OmniFocus. OmniFocus, simplificándolo muchísimo, ¿vale? Porque es una app muy, muy compleja, es un gestor de tareas. Y esta app sirve para marcarte objetivos, objetivos más a largo plazo. Esos objetivos tienen una serie de hitos. Y esos hitos se pueden dividir en una serie de subtareas. Es decir, al final, qué es lo que tienes que hacer en tu día a día. Y desgranas todas esas tareas y al final logras ese objetivo grande, ¿no? Esta app está muy bien planteada, sobre todo cuando estás en la universidad. Pero también sirve para otras cosas. He creado un proyecto específicamente que es, por ejemplo, mudarme a USA. Entonces, para mudarte a USA, aparte de todo el papeleo que te imaginas que tienes que hacer, que es una locura, por ejemplo, está, entre otras cosas, amoblar la casa. Amoblar la casa, esta casa, tenía diferentes puntos. Como, por ejemplo, primero, buscar una casa. Cuando ya encontré esta casa, donde quiera IKEA y demás. Y ahora tengo dos tareas que hacer. Una, por recomendación vuestra, es comprar plantas. Y otra es comprar una lámpara de pie para el salón. Como ya lo he hecho, pues, lo marco y lo marco. Y espero que unos días venga a Amazon y me lo traiga. Esta app merece bastante la pena. Sin embargo, debo reconocer que es bastante cara. Es una alternativa algo más económica como Things 3. Aún así, yo esta no la he probado. Le he echado un ojo por encima. Y como ya compré la licencia de OmniFocus, pues, me quedo con OmniFocus. La siguiente app de la que te quiero hablar está más relacionada con el iPad que con el iPhone. Sobre todo porque me parece que el iPad es el sitio ideal para utilizar esta aplicación. Y es una app que me habéis preguntado bastante sobre ella. Sobre todo para temas de tomar notas. Muchas veces ya os he recomendado Evernote, pero no me quiero repetir mucho con esa app. Entonces, hay otra app que también utilizo bastante que se llama GoodNow. Que sirve justo para eso, para tomar notas. Y ya si lo juntas con el Apple Pencil, tienes una app para tomar notas increíblemente buena. Lo más curioso de esta aplicación no es que sirva como un cuaderno en el que tú puedes tomar apuntes. Sino que además tú puedes añadir diferentes estilos de hoja o incluso cargar los tuyos que ya tienes creados en tu ordenador. Esto lo que ha permitido es que haya una comunidad increíble de gente que haya creado plantillas. Como por ejemplo, plantillas para organizar tu calendario o cosas así. Más a la vieja usanza, más con un lápiz y con un cuaderno. Entonces, está súper, súper bien. Échale un ojo a algunas plantillas relacionadas con GoodNotes. Seguro que en YouTube vas a descubrir muchísimos otros vídeos que profundizan más en el tema de GoodNotes. Échale un ojo. La siguiente app de la que te quiero hablar está relacionada con el tema de suscripciones. Cada día estamos suscritos a más cosas que si Apple Music, que si Netflix, que si HBO y se termina volviendo una locura gestionar todas las suscripciones y saber cuánto dinero realmente nos gastamos en ellas. Entonces, para eso está esta app, Bobby. Es súper sencilla y básicamente te sirve para saber muy bien a qué estás suscrito y cuándo te toca hacer el próximo pago. Por ejemplo, Netflix. Pago 11,02 porque lo he traducido de dólares a euros y sí, tengo un plan familiar y toda mi familia al final termina viendo mi Netflix, pero soy yo el que paga. Es una app muy, muy sencillita y lo guay que tiene es que te dice cuántos meses o cuántas semanas te queda para el siguiente plazo y además cuánto dinero te estás gastando en las suscripciones. Lo cual siempre viene muy bien. Cuando hice la review del Apple Watch Serie 3 os comenté que había mejorado bastante la batería respecto al Apple Watch que yo tenía, que era el primero de todos que sacaron. Bien, esta mejora de batería lo que ha hecho es que también duerma con el Apple Watch para controlar los ciclos de sueño. Sin embargo, no hay una app nativa del reloj que controle los ciclos de sueño y una app que he visto y que me ha gustado muchísimo es Autosleep. Autosleep hace lo que se supone que debe hacer una app de control de sueño, saber cuándo estás durmiendo y cuándo estás despierto sin tener que pulsar ningún botón. Lo hace únicamente con los sensores que tiene el reloj, con tu frecuencia cardíaca y al final de la noche cuando te despiertas te dice cuánto has dormido y la calidad del sueño que has tenido. Respecto al tema de la calidad del sueño, no me fío demasiado, sinceramente. Y en cuanto a las horas de sueño, estoy alucinado con la precisión que tiene porque efectivamente hoy me acosté a esa hora a las 11.23 y me he despertado a las 6.29. He dormido 6 horas 12 minutos, sí, tengo bastante sueño. Y te dice, pues, cuánto de recargado estás al cabo de la noche. En fin, eso es una tontería pero te sirve básicamente para controlar cuánto estás durmiendo y decir, oye Víctor, quizás hoy debería de irme a dormir antes porque tu sensación de sueño es real. Es real porque has dormido 6 horas. Y bien, por último la app sobre la que me habéis preguntado en otros vídeos. Es una app de creación de hábitos, es decir, tus hábitos al final son cosas que terminas haciendo casi de forma metódica al cabo de los días. Pero para que tú lo incorpores en tu rutina diaria tienes que crearte ese hábito. Pues bien, de eso justo va Today. Por ejemplo, yo me he propuesto meditar, leer todos los días o al menos intentarlo. Actualizar Instagram todos los días. De verdad, intento hacerlo, o sea, ya lo estáis viendo. Y hacer ejercicio todos los días. Yo voy incumpliéndolo bastante tiempo, pero de verdad que también intento hacerlo. Tenemos por ejemplo actualizar Instagram y lo tengo que hacer 7 veces a la semana, ¿vale? Y aquí está el calendario y los hitos. Lograr 10.000 seguidores. Oye, si no me sigues en Instagram, ya sabes. Bien, cuando subo una foto lo que hago es cojo el dedito, aprieto fuerte la pantalla con el 3D Touch y se marca como tarea realizada. Y así voy por el resto de hábitos. Ejercicios. Ejercicios no la puedo marcar porque no he ido a la gimnasia todavía. Pero más o menos pillas la idea, ¿no? Pues justo de eso va Today. Today es gratuita. Creo que puedes marcarte hasta 3 hábitos de forma gratuita. Y si quieres más, creo que pagas como 2 euros o algo así. Y ya te desbloquea la app completa, sin anuncios y sin nada. Está muy bien diseñada, tiene integración con 3D Touch, que para mí que tenga integración con 3D Touch me parece un plus. Y también tiene integración con el Apple Watch. O sea que muy, muy completa. Felicidades al equipo de Today por haber hecho una app tan bien diseñada. Bien, y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y sobre todo espero que te haya servido de ayuda para descubrir alguna app que no conocías y que te pueda parecer interesante. Déjame en comentarios cuáles han sido las apps que te he comentado que te han gustado más y que puedes llegar a descargarte y utilizar en tu día a día. Me encantará saberlo y si necesitas algún tip o alguna cosa, también déjame en comentarios que hoy estaré por ahí respondiendo cosas. ¡Chao, chao! ¡Gracias!